Sierra de la Nieve es tranquilidad. Sierra de la Nieve es gastronomía. Sierra de la Nieve es futuro. Sierra de la Nieve es salud. Sierra de la Nieve es patrimonio. Sierra de la Nieve es tradición. Sierra de la Nieve es tradición. Sierra de la Nieve es tradición. Sierra de la Nieve es historia. Sierra de la Nieve es su gente. Sierra de la Nieve es turismo activo. Sierra de la Nieve es cultura. Sierra de la Nieve es naturaleza viva. Sierra de la Nieve es cal y campo. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.